Me dejaste con el arma En tristecidad Te llevaste a la inquietud de mi existencia En mi pecho dejaste un hondo herida Con él Recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi sed en un penal profundo Esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya No puedo ser feliz en este mundo Y hay chiquita si supieras cuando te quiero Nomás en ti vivo pensándote sobre el alma mía Yo sé muy bien que nunca deje ser mía Si tu cariño para mí es indiferente Y sin embargo te quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi mente Pero tu amor me ha de traer la calma He de encontrar posada y sin sabores He de encontrar un consuelo para mi alma Borrar muchos rabios y rencores No puedo ser No puedo ser Yo ya